Por su vocación pacífica, Nicaragua también aboga por un desarme general y completo y está a favor de la eliminación total de las armas nucleares. Las ilegales medidas coercitivas unilaterales impuestas por Estados Unidos en contra de los pueblos debe cesar de inmediato para garantizar estabilidad, la paz y el desarrollo de las familias. Denunciamos y condenamos la repetición de ataques en una guerra ininterrumpida y cruel contra nuestros pueblos y en particular contra Venezuela, Cuba y Nicaragua en un patrón, un modelo y un diseño propio de intereses ajenos. Delineados en las políticas injerencistas e intervencionistas de los imperios violando los derechos humanos de los pueblos. Denunciamos y condenamos la agresión que a través del brutal bloqueo económico, político y comercial sufre el digno pueblo de Cuba, reafirmando nuestra permanente solidaridad con el legado del comandante Fidel Castro, con el general de ejército Raúl Castro y con el presidente de Cuba soberana, el hermano Miguel Díaz Canel. Estas políticas coercitivas y agresivas de los imperios constituyen el verdadero obstáculo para la erradicación de la pobreza y para avanzar hacia el desarrollo sostenible. En tiempos de pandemia, estas medidas se convierten en crimen de lesa humanidad por parte de quienes la imponen. Nicaragua rechaza la politización del sistema de Naciones Unidas promovida principalmente por el gobierno de Estados Unidos que pretende convertir a sus órganos en instrumentos al servicio de sus intereses para desestabilizar a los países que no se someten a sus dictados imperiales. Estas políticas coercitivas y agresivas de los imperios constituyen el verdadero obstáculo para la erradicación de la pobreza y para avanzar hacia el desarrollo sostenible. En tiempos de pandemia, estas medidas se convierten en crimen de lesa humanidad por parte de quienes la imponen. Las Naciones Unidas debe centrarse en el bienestar del ser humano. Nicaragua rechaza la politización del sistema de Naciones Unidas promovida principalmente por el gobierno de Estados Unidos que pretende convertir a sus órganos en instrumentos al servicio de sus intereses para desestabilizar a los países que no se someten a sus dictados imperiales. La Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos no actúa con justicia y equidad con nuestro país convirtiendo sus actualizaciones orales e informes en contenidos intencionalmente politizados. Además de presentar preocupantes y serias deficiencias metodológicas sus informes son elaborados a partir de fuentes exclusivamente opositoras al gobierno de Nicaragua reproduciendo información únicamente proveniente de ONGs y medios de comunicación directamente vinculados al intento fallido de golpe de Estado de 2018. Exigimos a estos organismos que el mundo creó, como creó hace 75 años la Organización de Naciones Unidas para velar por el respeto a la dignidad humana, a la seguridad, a la convivencia armoniosa y a la vida conductas coherentes con el derecho internacional, con los propósitos y principios de la misma Carta de las Naciones Unidas. Exigimos que tomen en cuenta todas las perspectivas y todos los derechos fortaleciendo diálogo y paz en un mundo tan necesitado de armonía y resolución pacífica de cualquier conflicto.